Hola perdóname, llevo tiempo detrás tuyo así fijándome Siento algo que me encanta y que mi cuerpo no aguanta Te aseguro no sé qué hacer, creo será mejor Que te olvides, soy un tonto, es una obsesión Que me ahoga y que me alcanza en el fondo de mi alma Que acelera mi corazón Ahora lo sé, si es un error Que tenga en mi cabeza información de amor Que borre de mi vida la monotonía Que me lleve a la conclusión Me enamoré de tus ojitos niña Me enamoré de tu sonrisa vida Me enamoré de todas tus miradas Y tu carita que no puedo olvidar Me enamoré de tus ojitos niña Me enamoré de tu sonrisa vida Me enamoré de todas tus miradas Y tu carita que no puedo olvidar No puede ser que pase cada día recordándote Tengo algo que me falta y que mi interior no para Serán nerviosa flor de pie Aún sería peor Que te mire de repente y pronto se acabó No hay más tiempo sin tu cara reflejada en mis entrañas Me derrumba la tentación Ahora lo sé, si es un error Que tenga en mi cabeza información de amor Que borre de mi vida la monotonía Que me lleve a la conclusión Me enamoré de tus ojitos niña Me enamoré de tu sonrisa vida Me enamoré de todas tus miradas Y tu carita que no puedo olvidar Me enamoré de tus ojitos niña Me enamoré de tu sonrisa vida Me enamoré de todas tus miradas Y tu carita Me enamoré de tu sonrisa vida